que tal youtube vamos a darle aquí otro vídeo bien importante que usted ya que es un veterano en esto usted conoce lo que tiene que hacer bien importante que usted le dé like a este vídeo que se suscriba a mi canal y obviamente que le dé a la campanita recuerde vienen muchas cosas nuevas en este 2021 incluyendo one and one con playmaker cuál va a ser la primera entrevista que sale de ese proyecto pero usted no se puede desconectar de este canal de playmaker así que gracias a todos los que se suscriben y vamos a darle a esto una de las cosas que más me molesta es que el desconocimiento de información lo ponga usted a roncar en las redes sociales específicamente aquí en youtube cómo es posible que al día de hoy la gente no sepa quién es el mejor shortstop en todas las grandes ligas yo puedo entender que hay varios peloteros que están a otro nivel sander bogart trevor story el mismo javi bae pero no hay nadie mejor en esa posición de shortstop en mayor league baseball que francisco paquito lindor yo sé que posiblemente usted no lo sabe por eso hago este vídeo hay una cosa que se llama trayectoria por esa razón usted no puede coger a alguien joven o alguien que no lleva la misma cantidad de años que ese pelotero que tiene trayectoria y ponerlo en la misma conversación cuando hablamos de francisco paquito lindor estamos hablando de un pelotero que lleva seis años en mayor league baseball que en los últimos cuatro años ha sacado 100 pelotas para la calle que sus primeros dos años batió 300 que se ha ganado dos guantes de oro ya y un tercero como guante de platino usted me va a decir a mí que usted va a coger un pelotero que lo que lleva son dos años en grandes ligas y lo va a poner en la misma conversación yo entiendo a mis panas de la república dominicana mis hermanos los llevo los adoro me encantan pero no me pueden venir con estupideces en las redes y es que cuando posteé mi último vídeo hablando de que francisco paquito lindor llegaba a los mets de nueva york y lo consagré como el mejor shortstop en todas las grandes ligas salieron dos o tres payasos a decirme que él no lo era megan por sus alcancías y digo por sus diplomas y el nombre que me mencionaron fue fernando tatis no se equivoquen fernando tatis es un caballo 22 honrones en su primera temporada 17 en 60 juegos esta temporada del kobe yo no estoy discutiendo lo que ese animal puede hacer ofensivamente pero defensivamente que cuando hablamos en mayo league baseball ese es el área cuando usted juega shortstop con la que usted puede roncar no está al mismo nivel cuando usted mira la temporada de él de rookie defensivamente fue desastrosa cuando miramos la estadística en baseball reference de ronso fielding que son la cantidad de carreras que él salva por su gestión defensiva mis hermanos dominicanos el hombre se fue en negativo negativo 3 y aunque mejoró en el 2020 sigue teniendo un ronso fielding negativo que cuando hablamos de francisco paquito lindor usted no tiene que preocuparse por eso en el lado ofensivo tiene dos temporadas batiando 300 en sus últimos cinco años ha sacado 100 pelotas para la calle y defensivamente como les dije ya tiene dos guantes de oro y uno platino y si usted no sabe lo que es un guante de platino esto es un premio que rollins comenzó a otorgar en el 2011 y se le otorga al mejor pelotero defensivo de toda la grande liga sin importar la posición que juegue ya di el molina el boricua tiene cuatro el señor no la han arenado ha ganado cuatro años consecutivos en la liga nacional en tercera base francisco paquito lindor lo ganó ya un año solamente tatis júnior puede soñar con algún día estar en ese nivel yo se la voy a poner fácil yo les voy a dar un ejemplo de cómo fernando tatis no se puede comparar con el señor francisco paquito lindor cuando miramos el género urbano el género número uno del mundo yo estoy seguro que ustedes saben quién es bad bunny también estoy seguro que mucha gente en el mundo sabe quién es el alfa dos tipos que me encantan su música a otro nivel pero no puedes comparar a uno con el otro el alfa fue la revelación del 2020 cuando miramos los premios hit eso fue exactamente lo que se probó en esos premios este caballo la rompió en el 2020 lo puede comparar usted con bad bunny claro que no cuando miramos spotify nada más miren la cantidad de streams que uno tiene el alfa tiene 18 millones bad bunny tiene 50 millones de streamings no le estoy restando al alfa cuando él hizo esa canción a correr los lakers la partió a otro nivel y más que ustedes saben que yo soy laker pero cuando él hizo la canción la romana con bad bunny nadie tiene break de que la calle bota fuego fuego falla falla fuego y tiene un tema ahora mismo con camilo que es una bachata que me encanta ahora lo podemos comparar con lo que ha hecho bad bunny lo podemos comparar con la cantidad de temas que ha tenido número uno en billboard usted sabe que no pues es exactamente lo mismo que usted no puede hacer cuando compara francisco paquito lindor que lleva seis años en grandes ligas y lo pone en la misma conversación con fernando tatis jr yo no le estoy diciendo que no va a ser caballo pero no están al mismo nivel será que usted puede entender eso la comparación es tan absurda que estamos hablando de que paquito lindor está entre uno de los mejores diez peloteros en todas las grandes ligas hasta que va bien cristo santo fernando tatis es uno de posiblemente los mejores cinco shortstop en todas las grandes ligas será que usted puede notar la diferencia si usted tiene algo que decir sobre este tema déjeme el comentario aquí yo les prometo que les voy a estar contestando a muchos de ustedes y recuerden lo más importante hoy es darle like a este vídeo suscribirse a mi canal y darle a la campanita recuerde que esa campanita es lo que le va a decir cuando arranquemos con one and one con playmaker espero que hayan entendido y vamos abajo